Que le doy y cuando veo a este güey está hecha para atrás y me arrastra. Hijo. Diablos. Diablos, primo, dicen los dominicanos. Eso fue y después otra ocasión de que también estábamos así como ahorita ahí. Que íbamos a cruzar y el otro iba a doblar. Tenía las direccionales para doblar hacia un costado. Y bueno, pues este güey va a doblar, ¿no? Ajá. Y que más viendo así de dos madres, que se mete el desgraciado. Hijo. ¿Qué se dan? Y por eso ahora ya manejas despacio, ¿no? Y ya con miedo así va despacito, ¿no? No con miedo, sino que la otra gente no tiene nada de precaución. Si tú vas con precaución, pero otro pendejo viene bloqueando. Ya sucedió el accidente. Si hay que manejar rápido, pero con... Yo manejo rápido con precaución. Ajá, exacto. Porque voy mirando, si veo que uno ves que de un solo, de un solo yo enfreno corriendo. Sí. Porque hay unos que ponen las direccionales, pero no doblan. Ajá. Y hay otros que no ponen direccionales y doblan. Ajá, también. Es una pendejada. Sí. ¿Verdad? Ajá, sí. Porque voy mirando. Si veo que uno se mete otra vez en un solo freno. Exacto. Sí. Sí. Así tiene. Hay unos que manejan con precio, pero no se fijan. Sí, no se fijan. Sí. Esa es la pendejada. Esa es la pendejada. Ahí la diferencia. Ahí cometen el error del accidente. Ajá. Esa es la pendejada. Esa es la pendejada. Ajá. Pero hay otra que cuando estás parqueado hay otra persona que está dando señas. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. También. Esa es la pendejada. Porque hacerle caso también a otra persona cuando te das señas como que no también es muy seguro. Sí, sí. Exactamente. También. Hay que asegurarse todo. Ajá. Sí, hay una vez que hay que luego te dicen, pasa. Y tú les pasa y se confunden. Ajá. Sí. Sí. Sí ha pasado. Porque luego, no más que yo comparación lo hago. Cuando es así, luego pasa. Y luego veo que dice que yo pase. Voy a pasar. Y cuando él también se trae a salir. Yo le digo, pues pásale, pásale. Sí. Ahí está viendo todo. O sea que ahí también hay que tener seguridad. Porque hay veces que... Así lo hicieron a mi hijo allá en México. ¿Eh? En un crucero. Ves que hay cruceros. Sí, sí. Este... Al segundo le dieron el pase a mi hijo. Y se avienta. Ajá, sí. Pero el otro también se equivocó. Pensó que amigo no se avienta. Y también se avienta. ¡Sas! Ajá, ese es el problema, sí. Diablo, maldita sea. Por eso es mejor, como dice el dicho. Cuando te dan chance, pero irse con precaución. Si el otro se bota, pues uno enfrenta a uno todavía. Sí, sí. Y por eso es mejor nunca le hago caso a nadie. Ajá. Cuando dice, pasa nada, tú pásale. Sí, sí. Tú le dices, tú pásale, ¿no? Aunque se enoje, aunque diga, tú, no, tú pásale. Yo te espero ahí. Claro. Yo si me da chance, le digo, sale, nos vemos ahí. Tranquilo, me voy. Y cuando veo, ya se me atravesó. Le digo, pero qué pasó, no me estás dando chance. Dicen, no, pero es que yo pensaba que no iba a pasar. ¿Cómo? Pues si tú te sientes que ya me voy, ¿no es? Que ya me voy. Ajá. Claro. Es que allá en México, acostumbran mucho, es cuando van bien despacito. Ajá. Es que te acostumbran de que sacan su mano y te echan agua, es para que los rebases. Ah, sí, sí, sí. Y cuando vas rebasando, de repente te sale el otro puto. Sí, sale el otro puto. Sí. Sí. Mira, este parque, mira aquí. Mira, esto es nuevo. No, de por sí. Pero eso les traigo un parque nuevo. Los parques, sí. Bueno, aquí los traigo en un parque nuevo, para que vean aquí. Es lo que estoy viendo. No, yo no. Mire, es nuevo. Uh, tenía años que no venía yo. No, aquí es donde estaban los que... Ajá, los que jugaban. No, los que no tenían casa. No, los que no tenían casa. Oh, los que dormían acá. Ah, aquí todavía dormían. Sí, ya me acordé que aquí dormían. Mira, no, se arregló. Estaba arre feo aquí, aquí dormían los abandonados. Sí, pues ya se lo dije acá. Los que se agarran a tomar a diario. Toda esta orilla, toda esta orilla. Todo aquí dormían, ¿verdad? Sí, toda esta orilla dormían. Estaba arre feo. Y acá todo estaba feo. Sí. Y allá había mucha hierba, todo eso. Ahí se bañaban. Ahí se bañaban. Ahí se bañaban. Ahí se bañaban. Mire, todo. Mire, arreglarlo maldito. Solamente ahí estaba uno, se quedó, no estaba durmiendo, mire. Ajá. Todavía uno no se quiere ir. Oh, jajajaja. Ahí estaba acostado en la pinche banca. Ahí está durmiendo, no se quiere ir. Jajajaja. Y hasta le pusieron su cama a su banca. Míralo. Está bien cómodo el cabrón. ¿Ahí está bien cómodo? Sí. Hasta alzando las patas. Jajajaja. Mire, ya pusieron esta cama, ¿no? De verdad. Tiene muchas camas. Va a sufrir si no hay dolor. Jajajaja. Hasta tiene para divertirse. Si quiere hacer ejercicios, va a ir a hacer pesas. Sí. De la planta chica. De la planta chica, ¿no? De la planta chica. Ahí va a ir otro virus, ¿no? Ajá. ¿Cuál es este virus, no? Otro escarabajo. Ah. Igual al tuyo. Escaracajo, ¿no? Finches escarabajo. Ajá. No has visto... Bueno, vean los calabajos del pueblo. Sí, los calabajos. Chiquititos y bien bonitos los... Sí, ¿no? Este parece chiquito, ¿no? Parece Perú. Ahí este... Bueno, ahora quedó, cuando vea un bochito así, ¡Ya está chingaderito! Ajá. 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 Ahí está de planamente chiquitito. Vamos para allá a comer, ¿no? Ah, sí. Se sienta en una banca. En una banca. En una banca. Vamos para allá. Pues bueno, ahí sí. Claro. Vamos grabando aquí, mis amigos, como ven. Llegamos aquí al parque. Llegamos al parque a tomar un cafecito para todos ustedes. Jajaja. Desde aquí, mis amigos, saludándolos a todos ustedes. Desde aquí ya saben, mis amigos, desde el parque. Para todos ustedes, mis amigos. Espero que se encuentren bien. Y aquí estamos haciendo este pequeño video. Para todos ustedes. Espero... Espero que se encuentren bien todos ustedes. Donde quiera que estén. Pues aquí muchos saludos. Acá. Ponía de más, ¿no? Puso de más de aquí. Sí. Un poquito, porque fueron cinco, ¿verdad? Y pidieron dos y dos. Sí. De por sí quería... Ahora sí que de por sí quería metérmelo. Quería siete primero, ¿no? Ya, después me daba siete. Pues ya saben, mis amigos, estamos aquí. Pues ya saben, mis amigos, estamos aquí. Pues como les digo, mis amigos. Acá haciendo este video para todos ustedes. ¿Ves? Quería acabar de vender todos sus tamales. ¿Ves? Sí. De por sí me la quería empujar, le digo así a él. ¿Ves? Este cuarto. De por sí me la quería dejar ir. Sí. Sí. Bien, te se fiesta, que me sienta. Que se sienta, ¿eh? Mira, va de fuego, de rey go. Bueno, aquí estamos comiendo unos tamales, miren mis amigos. Entonces ya los tamales están ahí. A la ira. Estás grabando ahí. Unos tamales. Tamales de... Tamales de... Fuertes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y va a salir allá, se ve. TAMALITOS, TAMALITOS. Oh, no, vieño, que ya lo veas puesto. No, ya está grabando. Desde cuando veníamos allá, venía grabando. Ajá. Para que sea el video ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ya entró aquí también este, el amigo, ¿no? Que mande saludos para su pueblo, ¿no? Mira, para... Máles saludos ahí. Máles saludos ahí. saludos para Tepetate Puebla desde Pasey New Jersey miren mis amigos aquí estos ricos tamalitos desde acá, desde Pasey New Jersey miren, comiendo unos ricos tamales mexicanos, ya saben que la tradición mexicana no se pierde acá en Estados Unidos miren, a pesar que yo tengo 35 años pero miren, estos ricos tamales mexicanos ya saben mis amigos, aquí estamos aquí, miren estos tamalitos los invito para que disfruten todos sus tamales todos ustedes, miren mis amigos aquí están estos tamales, miren que ricos miren que ricos esos tamales mis amigos los invito a que coman con sus tamales miren mis amigos, aquí estamos, ya saben estoy aquí con unos invitados de honor miren, acá estamos con un invitado miren aquí está un invitado que es de donde eres amigo? de Puebla es de Puebla de Petate Puebla de Petate Puebla, miren mis amigos acá tenemos aquí otro valedor, ya saben, aquí saludos para todos los paisanos de México ya saben mis amigos saluditos saludos para la gloria saludos para la gloria saludos para todos, hoy domingo saludos aquí su amigo el youtuber, el ranchero de Nueva York, ya saben mis amigos aquí estamos todos mis amigos y mis amigos que me siguen por mis redes sociales ahí estamos al 100 para todos ustedes, ya saben mis amigos ahí, haciendo aquí, estamos aquí disfrutando un día, un día domingo hoy está nublado, hoy está nublado, hoy está nublado, hoy está nublado, pero ahí estamos, ya saben al 100 para todos ustedes mis amigos comiendo tamalitos desde acá, desde Pasey, Nueva Jersey, de un parque mis amigos para todos ustedes, ahí estamos al 100 para todos saludos para Durango, para todos los de México para todos los estados de México saludos mis amigos, para todos ustedes saluditos saluditos no, no es facebook saludos no, yo creo que es facebook no, pero eso ya lo reparto en facebook, lo reparto también en youtube o sea que esos videos los pongo en dos ok y en mis historias también, saco pedacitos y los subo y las, los... en el video que veo que que...es más interesante los pedacitos, los saco de ahí y los pongo en la historia, para que lo vayan mirando y ya pues... y ya al final pongo yo mismo entrevisto y yo mismo digo que todos los vídeos que van a hacer que son que si los quieren ver enteros que vayan a mi canal o que vayan a ahí en Facebook que ahí tengo y ahí así me voy dando la propaganda está bueno pues ya saben mis amigos para ya estamos ahí como les vuelvo a repetir aquí miren con un valedor aquí también por ahí anda el americano o el gringo pero pues el gringo ahorita anda por ahí no se anda perdido por ahí no ha salido el gringo acá no? no ha salido el gringo aquí lo extrañan aquí al gringo están preguntando por usted? están preguntando venga háblale al maestro aquí está el gringo soy su patrocinador de ellos yo seré el patrocinador de ellos dos pues aquí mis amigos miren aquí acaba de llegar aquí el gringo estaba perdido ya saben pero miren acá anda ya aquí miren aquí les va a mandar saludos aquí ya está aprendiendo a hablar un poquito español aquí segunda parte del vídeo del gringo ya ya saben mis amigos saludos para todos yo ser americano pero un poquito ahí es un poquito español un poquito español yo soy ser patrocinador de ellos dos de aquí de américa de aquí de américa saludos dígale para saludos para todos para toda la raza saludos para los que llaman cuando van en la frente ya me dieron que hacía ustedes saludos para saludos para saludos a otros simplemente tengo yo la verdad es que es que no me gusta no sé si me gusta no sé si me gusta no sé si no no sé si me gusta están ricos, good, good, very good, very good, tamales mexicanos very nice, very good, very good es mole, mole, ya lo voy a convertir en mexica tambien ya iré, ahora ya lo puse para usted, para que vean como come usted yo le estaba mirando como come usted acerque y comale y abre la boca y diga miren, rico en tamales oye, están grandes los tamales? no, están mas grandes que los otros y tu vas aqui a la mar que estoy? están pequeños? están pequeños que a 1.50